Roberto Pérez se graduó como abogado en la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado en el área empresarial como gerente de recursos humanos de importantes compañías. Desde el año 1995, dicta seminarios de formación a grupos de profesionales como capacitación laboral. En los últimos años su actividad se completa con Perfeccionamiento docente en todo nivel, comprensión y desarrollo de la ética, docencia y actividades formativas para docentes y jóvenes, creación de talleres de reflexión para adultos sobre formación de la conciencia y ética para la vida. Realiza viajes de formación y crecimiento personal por toda América. Bueno, para mí es un privilegio estar aquí por dos motivos. Primero porque cada vez que tengo la oportunidad de recorrer un nuevo lugar de América, a través de todo lo que estoy haciendo, uno siente que cada sitio tiene su identidad, su fuerza. Y realmente es muy lindo encontrar aquí esa calidez como encuentro en otros lugares, porque además de lo que es Santo Domingo, lo que es República Dominicana o lo que es este sitio, uno siente que en esta familia que se va creando, cada uno tiene una responsabilidad distinta. Bueno, mi responsabilidad dentro de toda esta gran familia es aportar lo mejor de mí para intentar de que cada uno pueda llevarse alguna palabra, alguna clave que le permita revisar y mejorar cada uno lo que está haciendo o lo que está viviendo. Y por eso uno se siente más un instrumento. Uno sabe que no sabe. Uno sabe que todo lo que aprendió no le pertenece. Uno sabe que ver más claro no te hace mejor, te hace más responsable. Ver más claro no te hace mejor, te hace más responsable. Entonces cuando uno se da cuenta que ha tenido la oportunidad de aprender y de saber es una responsabilidad de tratar de comunicar a los demás. Y ahora sí, ustedes que están aquí, cada uno de ustedes en sus equipos tienen también la misma responsabilidad. El hecho de poder participar de un lugar donde se comparte lo mejor de cada uno, de experiencias de otras personas, de claves de este negocio o de lo que pueden extraer de lo que yo pueda compartirles. Ustedes tienen la responsabilidad de llevarlo a esos lugares en donde está cada uno. Y por eso es un privilegio para mí estar con personas que han hecho de su vida un compromiso. Cada uno de ustedes siento, por todo lo que voy escuchando a través de los líderes que tienen, la sensación de que cada uno va comprometiéndose cada vez más. Pero no ante los demás, sino lo que siento realmente es que ese compromiso es con uno mismo. Entonces hoy quiero hablarles al compromiso que cada uno de ustedes tiene con ustedes mismos. Y si fallan a ese compromiso, si fallamos a ese compromiso, creyentes o no creyentes, todos sentimos que nuestra vida depende de algo más. Si fallamos al compromiso de uno mismo, fallamos a la vida o fallamos a aquel que nos dio el don de la vida. Por eso en realidad el negocio es una excusa. Por eso en realidad la actividad es una excusa. Es una excusa en el sentido de que todo lo que hacemos depende de lo que somos. Y si en todo lo que hacemos somos mejores personas y crecemos como personas, vale la pena. Seguramente que aquí hay muchos papás y mamás. Y en cada equipo donde estamos podemos decir lo que voy a decir ahora. Enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Y entonces sí, yo siento que si lo que estoy diciendo es así, esto de una nueva revolución, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la gran revolución? La revolución es una manera distinta de vivir la vida y vivir la actividad. Esta es la revolución. La revolución es tratar de entender que cada uno de nosotros, en la medida que es mejor persona, puede ayudar a que los demás lo sean también. Por eso el compromiso es con uno. Y como he dicho muchas veces en otros sitios, nuestros hijos nos comen. Las personas que nos quieren se alimentan de nosotros. Las personas que forman los equipos de ustedes se alimentan de ustedes. En realidad, nuestros hijos no se alimentan de un plato de comida nuestro. Nuestros hijos se alimentan de nuestra sonrisa, de nuestras ganas de vivir, de nuestro entusiasmo por la vida. De nuestra manera agradecida de ser a la vida. De eso se alimentan los seres que nos aman y las personas que están a nuestro lado. Por eso en la medida en que yo sostengo esto, en la medida en que lucho por esto, puedo hacer de mi vida más nutritiva a los demás. Entonces, que mi vida sea nutritiva o no, depende exclusivamente de mí. Y he aquí la llave de este negocio, con todo corazón, compartiendo lo que he visto durante un año con ustedes. Me he dado cuenta que la llave de esto no está solamente en los logros materiales que se alcanzan. Hoy estábamos compartiendo un momento con alguien que vino de Venezuela. Y él me dice, sí Roberto, el valor agregado de este negocio es todo ese crecimiento que uno siente en la vida y todo lo que uno va dándose cuenta que va cambiando a través de todo lo que hacemos. Bueno, ¿saben qué? Ahora le contesto a él y le contesto a ustedes, miren, corrigiéndolo con amor a él. En realidad, el valor agregado es la ganancia económica, porque creo que lo otro es lo esencial. Es como que el valor agregado es los resultados económicos. Porque lo que siento que lo importante y esencial está en esto. Nosotros conquistamos a los demás, no solamente por la calidad del producto, ni por siquiera mostrarles nuestros éxitos. Conquistamos a las personas a que se acerquen por nuestra calidez de personas que somos. En la medida que tengamos un corazón con calidez, una calidez contagiosa, los demás van a acercarse a compartir con nosotros esta aventura que es esta actividad que hacemos. Por lo tanto, esta nueva revolución, insisto, es un cambio de cultura, una manera de vivir y hacer lo que hacemos distinto. Y yo creo que hay dos tipos de personas, los que duran y los que maduran. Atención ahora, ¿eh? Los que duran envejecen y los que maduran se hacen sabios. Y en esta artesanía de vivir, en este arte de vivir sanamente, uno elige o durar o madurar. La persona que dura, envejece, se pone agria. Y vos te das cuenta que siempre se queja de todo, que siempre nada le cae bien, que siempre te cae de indigestión. Vos te das cuenta que tiene esa cara. Hasta el aliento suena ácido. ¿Es así? Y las personas que duran, vos te das cuenta que el paso del tiempo los llena de arrugas y de una mirada realmente quejosa. En cambio, las personas que maduran, igual que una fruta, con el paso del tiempo tiene dulzura. Y una persona que madura va adquiriendo sabiduría. Y una sabiduría que tiene que ver con la experiencia que la vida le va dando. Y entonces ahora comprendamos esto. La experiencia no es lo que le pasa a una persona. Es lo que una persona hace con lo que le pasa. Gracias. A ver, vamos, anótenla, que no quiero que se la olviden. La experiencia no es lo que le pasa a una persona. Es lo que una persona hace con lo que le pasa. No me cuentes cuánto hiciste. Contame qué aprendiste con lo que hiciste. No me cuentes cuántos dolores tuviste en la vida. Contame lo que extrajiste de esas situaciones. Contame qué sacaste. Hay gente que tiene mucha edad y no aprendió a vivir. Y otra persona que es más joven. Y sin embargo, con la experiencia que tuvo, supo sacar de cada situación un aprendizaje. Por lo tanto, entonces, en esta clave de todo lo que cada uno está haciendo, recordemos esto. Lo esencial de nosotros no es el éxito material, ese es el valor agregado. Lo esencial de cada uno es que nos sigamos viendo y encontrando y vayamos contándole uno al otro, como ya está pasando a lo largo de todos estos días, lo que estoy creciendo, lo que estoy aprendiendo, lo que estoy sacando de lo que me pasa. Y sobre todo, que conociendo a otras personas, tengo la oportunidad de darme cuenta de lo que la mirada del otro me agrega a mí. Entonces, siempre estoy aprendiendo. Por eso, esto es el secreto de todo lo que hacemos. Entonces, desde este lugar, cobra a verdad esta frase que dice así, que es un poco más extensa. Y dice así, cuanto, miren, escuchen con toda atención, por favor. Dice así, cuanto más se responsabiliza uno por su propio crecimiento y educación, más encontrará que su esfera de influencia se agranda y le aumentan las opciones. Y yo creo que tanto es así, que querría compartirles a ustedes un secreto. Un secreto que he compartido en otros países. Así que les pido a las personas que me han escuchado en Guatemala, en Colombia, en México, en Nueva York, les pido que me permitan a toda la gente querida de aquí, regalarles este ejemplo que quiero que tengan. Miren, en mi país existe lo que se llama un country, un barrio cerrado, un lugar donde viven personas que tienen sus casitas, sus piscinas, como dicen aquí, donde están en un lugar mucho más recogido y cuidado con seguridad, donde hay una cerca que cuida toda la zona. No, un barrio cerrado de gente con cierto poder adquisitivo. La realidad es que para entrar a ese barrio tú tienes que entrar por un lugar que es la guardia, donde te presentas. Bueno, en mi actividad entro y salgo de muchos countries, se les llaman así en Argentina, a las afueras de Buenos Aires. En la entrada a uno de ellos, una noche como tantas noches que he ido y salido de esos lugares, al salir, al entrar al lugar, un día me sucedió esto. Y ese día, ese acontecimiento, me di cuenta que toda la filosofía que yo enseñaba había ocurrido en ese momento. Miren lo que pasó. Yo estaba con mi auto entrando al lugar, esperando que dos autos adelante hicieran el proceso de entrada. Y cuando estoy por entrar al lado del country, como en todos los lugares, pero nunca me había detenido a verlo, había un cartel. Un cartel que decía lo siguiente. Piensen que se lo decían los conductores del auto. Dice así, miren, apague las luces exteriores del auto, ¿no? Pero llévenlo a la vida, llévenlo a la vida. Apague las luces exteriores. Encienda las interiores. Atención, ¿eh? Del auto. Apague el motor e identifíquese. Cuando escuché todo eso, leía todo eso, digo, pero esto se puede llevar a la vida. Apague las luces exteriores. Deje de vivir para afuera. Miren. Encienda las interiores del auto. Encienda las interiores de su vida, ¿me siguen? Apague el motor, o sea, deje de correr e identifíquese. Y cuando pensé en esa palabra identifíquese, dije, qué fuerte esto. Y cuando llega el momento del guardia que me toca a mí, el guardia me mira y como un gran filósofo, el pobre hombre me dice tres cosas que me asombró. Toda la filosofía ahí me pregunta esto. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Y a dónde voy? ¿Se dan cuenta? Toda la filosofía. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Y a dónde voy? Y ahí me di cuenta, y eso es lo que creo que es esta cultura que estamos intentando, ahí me di cuenta que una persona que responde en profundidad a estas tres preguntas está bien plantado en la vida. Por lo tanto, cuando hablamos de crecimiento interior, ¿de qué estás hablando, Roberto? Por lo tanto, a cada uno de los presentes, cuando hablo de crecimiento interior, hablo de que te respondas a vos mismo. ¿Quién sos? ¿Para qué viniste a esta vida? ¿Y a dónde vas? Y miren esto. ¿Quién sos? ¿Cuál es tu manera de definirte, tu definición como persona? Como persona. No tus roles, no tu descripción. ¿Quién sos? ¿A dónde vas? Mejor dicho anterior, ¿para qué estoy, tu misión en la vida? ¿Cuál es tu misión? ¿Qué viniste a aportar a los demás? ¿Cuál es tu música que vas a tocar? ¿Cuál es la música que vas a tocar? ¿Qué es lo que venís a dar a la humanidad por tu paso en esta vida? Tu misión en la vida. Y la tercera pregunta, ¿a dónde vas? Tu aspiración, ¿a dónde vas? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Y si yo tuviera el tiempo de tomarme a cada uno y preguntarle, ¿quién sos? ¿Para qué estás? ¿A dónde vas? Repito, la calidad de la respuesta a esas preguntas es la profundidad de la vida de la persona que tengo delante. No son preguntas que se contestan de una vez para siempre. Todos los años debo preguntármela nuevamente. Porque todos los años debo entender más quién soy. Debo tener más claro para qué estoy. Y debo tener mucho más firme hacia dónde voy, mi sueño. Contame tu sueño. Contagiame tu sueño. ¿Qué querés? No importa. El llegar a lograrlo definitivamente, eso será una bendición. Pero contame, ¿por qué luchás? ¿Cuál es tu sueño? ¿Mejorar en qué? ¿Ayudar en qué? ¿Cambiar qué? ¿Entienden? Bueno, esas preguntas en la entrada al country fueron para mí una llave que me di cuenta que cuando hablamos del crecimiento personal, esto es crecer. Por eso, ven, la sabiduría no viene de sabor, no viene de saber, viene de sabor. La persona sabia no es la que sabe más, sino la que aprendió a saborear la vida, ¿me entienden? La persona sabia es aquella que aprendió a saborear la vida. Y por lo tanto, si aprendiste a disfrutar la vida, sos una persona sabia. Por eso, atención, la instrucción no me da más sabiduría. Por eso, la gente de nuestros interiores, de nuestras patrias, son gente sabia muchas veces, más que la gente que tiene mucha instrucción. Entonces, mostrame cómo estás saboreando la vida. Tu sabiduría, tu capacidad de disfrutar lo que haces y vivir intensamente lo que haces, es lo que demuestra que aprendiste a vivir. Eso es lo que tenemos que alcanzar en el crecimiento personal. Entonces, si la llave es el crecimiento personal, quiero leerles con ustedes una reflexión. Necesito que todo esto que les voy a leer es el campeón, fue campeón el que escribió esto, de las Olimpiadas de Discapacitados. Y esto que les leo, dice así, el día que cambié. Y estoy seguro, pero estoy seguro, si tuviera la oportunidad de hablar con cada uno, estoy seguro que hubo un día, hubo un día que ustedes dijeron, voy a hacer esto. Un día cambiaron, un día de ir para un lado y dijeron, no, me voy a dedicar a este proyecto, a este emprendimiento. Y están acá. Le creí a esa persona que era mi amiga o que era la persona que me invitó a acercarme. Ese día, ese día le creí. ¿Le creí por qué? Por su calidez humana, porque sabía que no buscaba aprovecharse de mí. Quería mi bien y por eso me acerqué. Ese día, ese día cambié. Y ese día, guarde cada uno en su memoria lo que quiero decir, ese día, compartan conmigo lo que dice acá. Y así, después de esperar tanto, un día como cualquier otro, decidí triunfar. Decidí no esperar las oportunidades y no salir a buscarlas. Decidí ver cada problema como la oportunidad de encontrar una solución. Decidí ver cada desierto como la oportunidad de encontrar un oasis. Decidí ver cada noche como un misterio a resolver y cada día como una nueva oportunidad para ser feliz. Aquel día descubrí que mi único rival no era más que mi propia debilidad. Repito, aquel día descubrí que mi único rival no era más que mi propia debilidad. Aquel día comencé a ser fuerte, feliz de verdad. Aquel día dejé de temer por cada vez que perdía y sentí que para vencer no es necesario ganar. Y vi que dar lo mejor de mí me hacía feliz. Así no fuera el primero, así no me coronaran o aplaudieran. Repito esto, vi que dar lo mejor de mí me hacía feliz. Y con todo respeto, yo soy feliz porque trato de dar lo mejor de mí. No importan los aplausos de nada, me importa entregar lo mejor de mí. Lo otro es un agradecimiento a la vida. Pero uno siente que cuando hace lo que tiene que hacer y pone lo mejor de uno, la vida tiene sentido. Y además, y díganme si no es cierto, además cuando uno se va a dormir, cuando uno termina el día, cuando uno acaba la actividad, cuando uno se va y dice, hoy puse lo mejor de mí, entregué lo mejor de mí, tiene dentro una satisfacción que no la da la recompensa económica, la da la sensación de que la vida valió la pena. ¿Me comprenden? Vi que dar lo mejor de mí me hacía feliz. Así no fuera el primero, así no me coronaran o aplaudieran. Sentí nuevamente que el único rival es uno mismo. Descubrí que no era yo el mejor y que quizás nunca lo fui. Me dejó de importar quién ganara o perdiera. Ahora me importa simplemente sentirme mejor que ayer. Y ahí les regalo una frase de mi tierra que dice así, Lo importante no es si pierdes o si ganas. Lo importante es que no pierdas las ganas. ¿Entienden? Anótenla por favor y cuéntensela. Lo importante no es si pierdes o si ganas. Lo importante es que no pierdas las ganas. Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir. Pero también vi que a veces se cae y que el único camino es pararse y seguir. Otra vez hago un alto acá. Miren. Mis hijos me recordarán, como seguramente ustedes, por todo lo que tratamos de darle de bueno. Pero lo que hice hasta ahora, con mis 49 años, es tratar por todos los medios, de mostrarles que siempre que me caí me levanté. No sé si le ven de una perfección. No tienen un papá que parezca perfecto porque nunca se cayó. Y ahí aprendí algo. Que las caídas en la vida nos ayudan para entender cuando se caen los demás. Y las caídas en la vida de uno son una oportunidad para entender lo que le cuesta al otro cuando se caen. Entonces uno no da consejos. Uno acompaña con amor porque a uno le costó levantarse. Y cuando uno está así, entonces ya uno deja de vender perfección. Simplemente le muestra al otro que lo mejor de uno, repito, no está en no caer, sino levantarse siempre. Y por eso hay un refrán español que dice así. Al cielo llegan dos tipos de personas. Los que no se caen nunca o los que se levantan siempre. ¿Me entienden? Bien, y yo creo que el 90% vamos a llegar por eso, porque nos levantamos siempre. Y creo que lo que dice aquí tiene que ver con eso. También vi que a veces se cae y que el único camino es pararse y seguir. Aprendí que el triunfo que puedo adquirir es tener el derecho de llamarle a alguien amigo. Y ahí me di cuenta de algo. Me di cuenta que cuando uno vive en una vida de competición permanente, al que tengo al lado lo veo como un competidor. Cuando salimos de este lugar, y todos lo saben si han estado trabajando mucho en los ambientes que todos conocemos, uno sabe que el que tiene al lado es un competidor. De pronto cuando llegamos acá, me doy cuenta que el que tengo al lado no es un competidor, es un compañero de viaje. Entonces dejo de estar a la defensiva y empiezo a buscar qué puedo aprender de él y qué puedo compartirle yo. Pero atención, cuando pasen, a los que ya lo pasaron me entienden, cuando pasa un tiempo en el negocio, uno ya se da cuenta que no tiene compañeros de viaje. Tiene hermanos. Tiene hermanos. Y tiene la sensación de una familiaridad que no es ficticia, es real. Y me doy cuenta que el otro está interesado que me vaya bien. Es totalmente loco, ¿no es cierto? Pero es así. El descubrir eso hace que uno se vaya como sintiendo que ya no tiene que estar más a la defensiva. Ahora lo que tengo que pensar es cómo ayudar a que la persona que está a mi lado, que la considero casi con una fraternidad, ahora tengo que pensar cómo lo ayudo a él a que crezca conmigo. Esa es la hermandad. Descubrí que el amor es más que un simple estado de enamoramiento. El amor es una filosofía de vida. Y ahí otra vez me paro. El amor es una filosofía de vida. Miren bien. Amar es querer el bien. El bien siempre es el desarrollo pleno de aquello que amo. Amar es querer el desarrollo pleno de lo que amo. Si amo a una planta, amarla es querer el bien de la planta. Y hacerlo es tratar de que se desarrolle perfectamente. Amar a un animal es querer el bien del animal. Y el bien del animal será que se desarrolle plenamente. Amar a otro ser humano, atención ahora, es querer el bien de él o de ella. Pero el bien de él o de ella no es lo que yo creo que es. Sino amar al otro es tratar de que el otro se desarrolle plenamente. Amar al otro no es decirle todo el día te quiero, es ayudarlo para que se desarrolle como persona. Eso es amarlo al otro. A nuestros hijos, a los que queremos y a todos los que nos rodean. Amar al otro es tratar de que el otro crezca y desarrolle lo mejor de sí. Eso es amar. Y ahora, atención, amarse a uno mismo, esto escuchémoslo porque no se escucha seguido. Amarse a uno mismo es querer mi propio bien. Y mi propio bien es desarrollarme plenamente. Entonces, la diferencia entre el egoísta y el que se ama a uno mismo es totalmente, increíblemente distinto. El egoísta vive para sí mismo. En cambio, la persona que se ama a sí misma va a ser dedicado tiempo y energía a desarrollar todas sus potencialidades. Amarse a uno mismo es un laburo total. Porque supone dedicar tiempo y energía a que todo lo mejor de mí crezca y florezca. Eso es amarse. Por eso necesitamos que las personas se amen a sí mismas. Porque amándose a sí mismas, desarrollando lo mejor de sí mismas, haciendo una vida más nutritiva, todos nos beneficiamos. Entonces, el mensaje es claro. Amá tu vida, amate a vos mismo porque necesitamos que lo hagas para recibir lo que Dios o la vida te regaló para compartir. Ese es el compromiso que dije al comienzo, ven. no dejemos de amar nuestra vida porque amándola como acabo de decir es una exigencia la exigencia de desarrollar todo lo que Dios por la vida me dio entonces desde ese lugar está el compromiso ustedes ven el egoísta vive para sí mismo hace lo menos posible trata de conseguir lo más posible y no le importa nada ni nadie pero la ley de vida enseña esto la persona que se ama a sí mismo y se desarrolla ¿qué quiere hacer? quiere contagiar lo que me hace bien a mí se lo quiero contar al otro porque como estoy feliz por haber crecido con esto quiero que el otro lo sepa ¿me entienden? entonces ¿qué pasa? amarse a uno mismo es ni más ni menos que lo que te hace feliz es lo que vas a compartir a los demás por eso el que se ama a sí mismo siempre tiene gana de compartir y de dar a los otros entonces terminando la frase dice así todo este escrito dice así el día que cambié aquel día dejé de ser un reflejo de mis escasos triunfos pasados y empecé a ser mi propia luz de este presente aprendí que de nada sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de los demás atención con eso aprendí que de nada sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de los demás por eso que lindo ¿saben cuál es el perfume de una vida plena? la humildad el perfume de una vida plena es la humildad una persona se acerca a mí con la mirada y yo me doy cuenta me doy cuenta su corazón si se la cree o no más aún la persona que sabe mucho puede encandilar ojo ¿me entienden? hay gente que encandila pero no ilumina a nadie porque solamente quiere brillar ella ¿entienden? pero hay gente que tiene luz interior y que te la contagia con su mirada con su atención con su delicadeza con su actitud esas actitudes interiores de la persona humilde siempre atraen a los demás el magnetismo de una persona se basa en su humildad el magnetismo de una persona se basa en su humildad y me encanta porque la humildad no es una técnica yo te puedo enseñar a hablar bien te puedo enseñar a decir lo que tenés que decir pero la humildad no se enseña la humildad se tiene o no se tiene y cuando la querés impostar te sale tan mal que mejor no lo hagas porque encima es patético cuando querés hacerlo se tiene o no se tiene por eso yo creo que el mundo que viene para nosotros para nuestros hijos para nuestros nietos el mundo que viene esto que estoy diciendo va a ser el común denominador y me encanta que en este negocio esto que estoy diciendo sea un valor que se aspira a tener esto es bueno entonces con eso entender esto aquel día dejé de ser un reflejo de mis escasos triunfos pasados y aprendí que de nada sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de los demás y termina diciendo aquel día decidí cambiar tantas cosas aquel día aprendí que los sueños son solamente para hacerse realidad desde aquel día ya no duermo para descansar ahora simplemente duermo para soñar ahora simplemente vivo para soñar entonces cuando leí esto y el que escribe es el campeón de una olimpiada para discapacitados dije que increíble ¿no? a veces las personas que tienen limitaciones físicas nos enseñan la grandeza de espíritu ¿no será que a veces nosotros teniendo todo lo que tenemos nos olvidamos de esa grandeza de espíritu? entonces creo que esa es otra vez la llave de todo lo que hacemos la sensación de que todo lo que hacemos depende de lo que somos y que la grandeza de espíritu expresada con la humildad es la llave que abre muchos corazones para que otros se aventuren a crecer conmigo y desde ese lugar ahora sí otro paso más Roberto si la llave de todo este cambio que tú dices es nuestro crecimiento personal ¿por qué no me dices entonces qué significa ser líder? entonces ahora quiero dirigirme a los líderes pero atención ¿ven? uno diría está hablando para otro no para mí no, atención el liderazgo no es un rol no es un don es una actitud en la vida ser líder es decidir internamente ser protagonista de tu vida y dejar de ser espectador de manera tal de que tú eliges ser un líder o no nadie puede ser líder con los otros si no lo es con uno mismo nadie puede guiar a otros para que se encuentren a sí mismos si yo no estoy tratando de liderar mi vida para encontrarme conmigo y saber quién soy para qué estoy y a dónde voy ahora sí si yo hago eso conmigo entonces yo puedo liderar al otro para que pueda encontrarse consigo mismo por eso cuidado con esto no creamos que el liderazgo es un rol es una actitud en la vida y la puede tener cualquiera y con mi señora con quien compartimos tantos momentos delante de personas de mucha sabiduría nos hemos dado cuenta que el liderazgo que tenían no lo tenían porque tenían un título no lo tenían porque tenían un rol lo tenían porque eran personas que con su luz interior atraían y ahí siento que el liderazgo verdadero atención no es ser un motor es ser un imán atención cuando un vendedor me decía una vez yo no vendo a mí me compran a mí me compran yo no vendo ¿me entienden? hay una sabiduría ahí hay una sabiduría ¿cuál es? yo no estoy promoviendo nada simplemente les muestro con mi vida las cosas y los demás vienen a mí yo les puedo garantizar soy testigo de eso con mis 49 años soy testigo de eso cuando uno quiere vender algo el otro se siente incómodo cuando uno quiere tratar de convencer a alguien el otro se siente incómodo acuérdense siempre esto los valores no se imponen son imponentes atención los valores no se imponen son imponentes si lo que tú tienes es algo valioso no trates de imponerlo solamente cuando lo describas ese valor de lo que haces del servicio del producto eso conquista el corazón del otro por lo tanto atención ser líder desde el lugar que nosotros estamos creando una nueva cultura no es mover a los otros es simplemente ser un imán cada vez más fuerte que los demás te busquen por todos lados que vos te des cuenta que te golpean la puerta quiero comprar lo que tú vendes quiero estar a tu lado quiero estar contigo en tu equipo yo no puedo perdérmela claro que parece fácil pero se logra a través del tiempo y la dedicación que uno hace desde ese amor a uno mismo ¿ven? gracias gracias por eso entonces ser líder es ser protagonista de tu vida es salir de un lugar de espectador y tratemos de entender eso miren la persona que se siente espectador en la vida siempre está en víctima la vida le pasa le pasa de todo siempre te cuenta todas las malarias que tiene le pasa de todo siempre la vida le pasa por encima parece ¿sí? en cambio la persona que es protagonista es lo que les decía de la experiencia lo que las distingue que ella hace con lo que le pasa algo que la hace crecer a ella y le da energía y conocimiento para otros al espectador la vida le pasa al protagonista es alguien que siempre hace algo con lo que le pasa y haciendo algo con lo que le pasa aprende a vivir y transmite su aprendizaje entonces cuando decimos que ser líder es ser protagonista estamos hablando de alguien que deja de ser víctima y se pone a tener una actitud creativa en la vida y atención la actitud creativa ser creativo no es hacer cosas extraordinarias es hacer en forma extraordinaria lo ordinario de cada día eso es ser creativo es cada día poner lo mejor de mí para que cada día sea distinto cuando la vida se hace rutina no le culpes a la vida culpá que algo te pasó a vos que perdiste una actitud interior que ya no disfrutás la vida entonces el problema está en vos que no la disfrutás entonces no nos quejemos de la vida de afuera ah Roberto hay veces que uno está mal ¿está bien? a veces la vida te puede mostrar una parte difícil pero como les digo en otros lugares recuerden siempre esto cuando tienes una situación difícil cuando tienes un problema piensa así la vida me está tomando examen ¿qué tal? entonces en vez de decir ¿cómo estás? estoy mal ¿qué querés que te cuente? no, no, no no digamos más estoy mal digamos la vida me está tomando examen ¿qué tal? suena distinto ¿no? pero ¿saben qué aprendí? que cuando la vida te toma exámenes te quiere dar un título ¿entienden? entonces uno se da cuenta cuenta que cuando te está tomando examen es una oportunidad para crecer en algo y tú te la pierdes y te quejas de todo lo que pasa y cuando estén muy mal les digo un secreto cuando estén muy mal digan así ¿cómo estás? la vida me está tomando un final mirá es un desastre ¿está? estoy en un final mirá es un tremendo problema pero ¿sabes qué? seguramente que algo voy a sacar de esto qué distinto que suena ¿no? sino que entonces uno se da cuenta que vino a esta vida a aprender y la vida y entonces si es así la tierra es una universidad o si quieren una escuela y cada vivencia que tenemos es una materia entonces cada materia que vamos dando bien vamos creciendo como persona y no olvidemos nunca como decía el artículo recién la materia más importante en la vida es aprender a amar entonces bendita sea la aventura que están corriendo aquí entre todos nosotros bendita sea tu aventura porque si a través de esta excusa aprendes a amar mejor todo vale la pena de eso se trata gracias la materia la materia más importante no lo olvidemos y cuando la vida te toma un final normalmente tiene que ver con eso no sé si me entienden con el amor con como te amas a vos mismo como amas a los que te rodean y como amas la vida ahí se juegan los finales ¿sí? y entonces sí como les decía ser líder es ser protagonista y cuando uno es líder y protagonista uno se da cuenta que empieza a no esperar que la vida me dé a mí las cosas sino que me acuerdo de la frase de Gandhi que dice así tú debes ser el cambio que esperas ver es simple ¿no? tú debes ser el cambio que esperas ver entonces no esperes que el afuera cambie piensa qué cambio tienes que hacer en tu vida si después de esta convención a la mayoría de las personas que están aquí de esta querida tierra salen de aquí sintiendo que pueden cambiar algo para mejorar porque escuché porque vi porque me di cuenta de esto porque esta frase porque si algo fue valió la pena y valió la pena porque va a transformar mi vida cuando uno habla de la cabeza a la cabeza a veces empachan las ideas ¿me entienden? cuando uno habla del corazón al corazón y creo que las personas que están aquí los he escuchado mucho lo hacen uno se da cuenta que el que está aquí intenta trasladarle al otro algo para que toque el corazón y haga algún cambio un cambio de hábito que le permita después ser mejor entonces muchas veces con Lucía mi señora hemos visto este fenómeno tan lindo a veces solo en medio de la realidad que me rodea me siento que no puedo pero cuando veo tantos hermanos y tantos compañeros de viaje que están conmigo entonces empiezo a darme cuenta que se puede y no se puede como un eslogan se puede porque realmente otros lo están logrando otros están avanzando entonces quiero simplemente compartirles dos ideas más de todas las que querría pero en este trabajo de ser protagonista eso es ser líder quería recordarles esto hay como niveles que no da el tiempo ahora y alguna vez Dios quiera nos podamos encontrar o llegará por otra manera cuando la persona vive pasivamente en la vida cuando vive como dije antes como espectador uno vive la vida siempre en una actitud de cumplimiento a ver si me escuchan cumplo y miento no se si me entienden la persona pasiva siempre está en una actitud de cumplimiento ¿me entienden? ¿cuántos de ustedes como a veces me ha pasado a mí estuve en un trabajo en esa actitud de cumplimiento ¿me entienden? porque cumplo porque si no cumplo no me van a pagar porque si no cumplo me van a echar porque si no cumplo ¿me entienden? cuando uno está en una actitud pasiva de espectador en la vida está cumpliendo cuando uno empieza a crecer deja de pasar del cumplimiento y tiene otra actitud y la actitud que tiene es de compromiso que es distinta los que el día que uno cambió y decidió penetrar a esta aventura salió del cumplimiento y pasó al compromiso ¿comprenden? y el compromiso insisto es con uno mismo después yo siento que es con las personas que me rodean pero primero y siempre primero es conmigo mismo salimos del cumplimiento de ser espectadores a una actitud protagonista de ser compromiso pero les adelanto algo más todas las personas que ustedes han visto que llegan a diamantes o llegan a digamos a jerarquías altas de todo lo que están haciendo aquí van a ver un cambio atención son personas que pasan de un compromiso a una consagración miren esto escuchenlo van a darse cuenta la persona que sigue avanzando en este negocio empieza a consagrarse la palabra es hermosa consagrarse es entender que ya no hago algo por un mero compromiso que también es valioso ahora consagro mi vida a tratar de que lo que es mejor para mí lo sea para otros y voy llevando mi palabra mi presencia lo que he visto a muchos de ellos viajando de país en país intentando de que otros den pasos para su crecimiento personal entonces me doy cuenta que ya no están comprometidos están consagrados y no solamente solos sino como matrimonio muchos de ellos y he visto esa consagración y es una sensación de plenitud interior porque me doy cuenta que la persona que se consagra a tratar de que todo lo que aprendió le pueda servir a los demás ya va por la vida con un estado de felicidad muy grande les deseo entonces que habiendo salido del cumplimiento entrando en el compromiso sientan esta consagración al servicio de los demás y por eso entonces quiero despedirme de ustedes en el poco tiempo pero quiero hacerlo de esta manera en muchos lugares donde he ido terminaba leyéndoles algo contándoles un cuento o algo en el final de hoy quiero primero dejarles un último pensamiento para que lo compartamos bien solamente recordar un pensamiento más que es la llave maestra y es así Roberto si tuvieras que decir una frase que te ayudó a vos a vos a ser líder en tu vida a ser líder en tu vida dame una frase que te llegó a vos para ser líder en tu vida y la frase es esta pertenece a San Agustín y dice así hacer todo como si dependiera de mí hacer todo como si dependiera de mí y esperar todo como si dependiera de Dios miren bien hacer la clave del líder verdadero es hacer todo como si dependiera de mí o sea no esperes que Dios haga por vos no esperes que los demás hagan por vos no esperes que el que te auspice haga por vos hacer todo como si dependiera de mí pero atención esperar todo como si dependiera de Dios desapegate de los resultados no vivas preocupándote no vivas auto exigiéndote no vivas no vivas molesto irritado no depende ponelo mejor de vos y a veces he comprobado que cuando la vida te hace esperar el resultado te hace esperar el resultado es para que lo disfrutes mejor ¿entienden? y los que somos papás y mamás los que somos papás y mamás esto lo sabemos bien cuando un hijo le damos lo que nos pide inmediatamente lo enviciamos pero cuando a nuestro niño nuestra niña le damos las cosas mostrándoles que tiene que hacer algo para ganársela no haciéndole nada negativo no, no pero mostrándole que se llega al resultado con un esfuerzo personal estamos educando la conciencia de nuestros hijos ¿me entienden? entonces si eso hacemos con nuestros hijos ¿por qué no entender que la vida hace eso con nosotros? los resultados van a llegar pero cuídate no te exijas ni te molestes que sea en el tiempo que tú crees desapegate vos procurá poner lo mejor de vos hacer todo como si dependiera de mí ¿ven? y esperar todo como si dependiera de Dios es entender que las cosas pueden ser agradables triunfantes o no ahora o en el inmediato pero sea como sea sé que hay alguien más sé que hay algo más que va a estar atento a que si pongo lo mejor de mí seguramente eso va a llegar el resultado cuando tenga que llegar ayúden